Te voy a demostrar algo Esto aquí es mejor Flaca, ya me cansé por ese lado Déjate por el otro No Jacinto, ya te dije que no Confórmate por ese lado nomás Bueno, está bien mi amor ¡Evilie! ¡Jacinto! ¡Mi papá! ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos Flaca? Ay no sé, y mi papá ya está más cerca Jacinto Y mejor me voy antes de que me vean No, no, no Jacinto Jacinto, vamos a ver, es lógica que te va a ver Mejor escóndete ayer nomás ¡Escóndete! Ojalá que el papá no se dé cuenta que estoy aquí en la buceta Eso me pasa por andar de gallo bello Sí, mi amor, ¿dónde se mete? Estoy que la grito y la grito y la llamo Y usted no me contesta Papá, lo que pasa es que yo estaba limpiando la buceta Es que está un poco sucia Por gusto la limpio Me voy al taller, ahí es un pecado ¿Y ahora qué hago? Estoy aquí adentro, ¿cómo salgo? Ciérrame del portamaleta que voy al taller Ya papá Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Jacinto está ahí metido ¡Azisto! Y sienta, le falta aire Está bien baja Ojalá que por lo menos llegue al taller Flaca, yo escuché a tu papá que se va a llevar la buceta ¿Y ahora qué hago? No sé Jacinto, pero quédate Jacinto, no sé, jajate Cuidado que voy a ir para atrás Ay, no puede ser Mi papá se llevó asiento Ahora me va a descubrir ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Yo más adelante me lanzo ¡Me lanzo! Este mal se va de largo Yo me salgo de aquí ¿Y eso? Parece que hasta la amortiguación anda fallando Ojalá alcance a llegar al taller No me quede botado Mi amor ¿Cómo te saliste de la buceta sin que mi papá se diera cuenta? Mi amor, es que el mío no es como el susto ¿Yo cómo le iba a explicar a tu papá si yo llegaba al taller? Ahí me veía el maestro y tu papá Y ahí ¿De cómo le explicaba de dónde se había salido? Tranquila, mamá Vamos a mi casa para que le tome un vasito con agua Yo a tu casa ya no voy, Evelyn Siempre cuando estamos los dos juntos Siempre tiene que ir a tu papá Tiene que pasar algo No, no, no Yo a tu casa ya no voy Mejor yo vengo a la tarde, ya Bueno, está bien, mi amor Sí, ¿por qué? Discúlpame por todo lo que te hice pasar Bueno, está bien porque me voy a tomar una agua con azúcar por el susto Bueno, chao Te amo, mamá A la tarde llego ya Chao Mi bro, ¿cómo te va? ¿Qué pasa, hermano? No se se va a hacer agua para acá ¿Cómo ha sido? ¿Qué andas cansado? ¿Qué andas bravo? Bro, ni sabes lo que me pasó Lo que pasa es que me fui a la casa de mi novia Bacanísimo De la Evelyn Ya Ay, güey, esa pelada deja de petar ¿Cómo así? La man quiso que la... Buena buceta El papá Bacanísimo Qué bacanísimo Tú no sabes, ahí viene lo bueno, oye ¿Qué pasa? Justamente nosotros estábamos ahí encaramelados Cuando aparece el papá ¿Ni sabes? Habla en serio ¿Cómo así? ¿Y? Oye, otra cosa es vivirla que yo contártela Pero bueno, que no me contaron nada todavía Se monta el papá en la buceta Oye, hasta risa me da Oye, y me llevan a la buceta Que iban al taller a arreglar ese carro que se había dañado ¡No! Uy, y yo me lancé Me lancé hasta y no me raspé Pero el miedo Yo pensaba harta cosa Imagínate que me había encontrado en la buceta ahí ¿Qué? Y no se dio cuenta Uy, pero ¿cómo es posible que no te haya raspado? Oye, ni el diablo te quiere Ay, así, güey Pero bueno, esta es otra experiencia más que pasa en la vida Ya, pues, compa Vámonos a jugar play por un rato, ¿por qué, tío? Así vamos Porque yo le dije que a las 2 de la tarde iba a llegar donde Mi novia Uy, ya no se me va el susto Tranquilo, pasa para acá el basado que entra ya, güey, déjate de cosas, güey Papá, y cuéntame, ¿qué tenía en la buceta? Pero cuéntame mejor, ¿qué no tenía en la buceta? Tenía de todo, fíjate, caldillo Ay, papá, entonces eso te va a salir carísimo Ahora que no tengo ni plata, voy a decir, preste un billete Me voy al taller, mi hijita Bueno, papá, está bien, vaya Porque esos mecánicos vayan a cambiar algún repuesto después Mi amor ¿Puedes venir a mi casa? Mira que mi papá no está Bueno, está bien, mi amor Aquí te espero, papi Ay, mi amor Discúlpame por todo lo que te hice pasar Pero te voy a recomenzar muy bien Eso sí, tenlo por seguro, mi vida Eso quiero escuchar de ti, Debeni Porque mira, mira lo que hice por ti Y si es hasta que me pueda pasar algo Pero no te pasó nada, mi amor Y lo bueno que mi papá no te vio Y estamos completamente solos aquí en la casa también ¿Seguro? Sí, mi amor Él se va a demorar porque me dijo que estaba la buceta Tenía muchos problemas Bueno, eso espero porque ya no quiero pasar susto Bueno, está bien Te voy a demostrar algo Esto aquí es mejor Ay, Evelyn Me quitaste todito el estrés ¿Viste, mi amor? Yo te dije que todo esto valía la pena Bueno, Evelyn, tú eres otro nivel Yo nunca te voy a olvidar a ti Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias. 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 Gracias.